Bueno, estamos sumamente preocupados, estamos ya prácticamente entrando a la recta final de la gestión del 2016 y hemos visto temas muy controversiales que han demandado nuestra atención porque la gente, los vecinos y vecinas de El Alto, lamentablemente se han visto desatendidos. Claramente se ven descuidadas las áreas de salud, de educación y de seguridad ciudadana. Nuestra labor fiscalizadora compete prácticamente a hacer muchos papeles, pero ¿cómo realmente incidimos? Precisamente cuando nosotros en las sesiones del Consejo les pedimos que hagan una mejor planificación respetando las normas y respetando las necesidades y los poas de los vecinos. Sin embargo, ocurre todo lo contrario. Hemos hecho un cuadro de comparación entre el 2015 y el 2016. Claramente vemos que el presupuesto ha superado los 22 millones de bolivianos en publicidad y este año, que está designado 11 millones, por lo menos han ejecutado el 50%. Es decir, han ejecutado bien para estar en un octavo mes. Pero publicidad ahora diferenciemos con las inversiones, por ejemplo, en seguridad ciudadana. El presupuesto de seguridad ciudadana no supera los 8 millones de bolivianos. Y haciendo una comparación con publicidad, prácticamente publicidad se come en dos años dos poas y medio de lo que debería darse a seguridad ciudadana. Ahora bien, en el tema, por ejemplo, de las zonas. Este año han sufrido o han sido víctimas de un importante recorte los vecinos del Distrito Municipal número 12 y su poa no supera los 2 millones. Pongamos en dos años, más de 4 millones de bolivianos recibe el Distrito 12. Ponga estos 4 millones para un distrito tan grande versus los 22 millones en dos años que se gastan en publicidad.